En un principio la vida del hombre era solitaria, brutal y breve. El avance cultural y tecnológico era aún más lerdo que el lento avance genético de la especie. Durante un millón de años, los hombres se mataron unos a otros para robar sus propiedades o sus hembras, utilizando el mismo hacha de mano. Recién hace unos 45.000 años, una mutación genética permitió nacer al Homo sapiens y dio lugar a que el progreso cultural y tecnológico empiece a ser mucho más rápido que la evolución genética. ¿Cómo ocurrió eso? Por primera vez, el hombre reemplazó la violencia por el intercambio voluntario. El comercio dio lugar a la división de tareas, la especialización e impulsó la creatividad. De este modo, el progreso adquiere una nueva dinámica y descubrimos que la libertad es sinónimo de paz, intercambio voluntario, comercio, cooperación, creatividad y todo esto lleva al progreso. Fue así como los pueblos que comerciaban progresaron más rápidamente. Hace unos 48.000 años aparece la agricultura y los hombres superan la etapa de ser recolectores y cazadores nómades para ser sedentarios y formar comunidades más grandes. 5.200 a.C. aparecen en la Mesopotamia diversas civilizaciones. Los sumerios desplegaron su creatividad inventando el ladrillo, las ciudades y la escritura. Luego se suceden y superponen a sirios, acadios y babilonios. Los periodos pacíficos y creativos se alternaban con guerras violentas. Algo más tarde, en Egipto, los faraones aprovecharon la fertilidad del Nilo para acumular riquezas, construir pirámides y otras maravillas, pero todavía la inmensa mayoría de la población era muy pobre y su esperanza de vida rondaba apenas 25 años. Aparecen rudimentariamente las ciencias, la astronomía, la geometría, la medicina. Los persas inventan el molino de viento. En la India progresa la matemática, inventan el cero. En Grecia surge la filosofía y la democracia. Y luego, los árabes progresan en el álgebra. En el siglo II, en China se inventa el ábaco y el papel. En 1048 aparece la imprenta de tipos móviles y el siguiente gran invento recién aparece en 1786, el telar mecánico. En ese momento aparece el segundo gran quiebre de la civilización, la revolución industrial. Así podemos ver que durante un millón de años el crecimiento fue leve y rectilíneo, pero a partir de ese momento se hace casi vertical en apenas 200 años, tanto en PBI per cápita como en población mundial o en términos de esperanza de vida en la sed. ¿Por qué ocurrió? Las ideas de libertad se expandieron rápidamente por Europa, finalmente llegaron al continente norteamericano, al resto del mundo anglosajón y a la Argentina. Se establecieron leyes y constituciones que reconocían por primera vez los derechos individuales de cada ser humano a la vida, la libertad, la propiedad privada y la búsqueda de la propia felicidad. Luego de miles de años de matarse mutuamente en cruentas guerras, los seres humanos alcanzan un grado superior de civilización. Personas como Voltaire y Locke enseñaron la tolerancia, otros como Hume y Adam Smith, la ética de la libertad y la responsabilidad. Por primera vez se afirmaba el respeto a pensar distinto, a tener diferentes creencias y a expresarlas libremente. Como consecuencia se generó un estallido de creatividad y riqueza. El mundo conoció la prosperidad a gran escala y desde entonces, la pobreza y el hambre no pararon de caer en el mundo. La expectativa de vida al nacer saltó a 85 años en los países desarrollados, a 74 años en la Argentina y se duplicó incluso en los países más pobres de África, pasando de 25 años a más de 50. Los alimentos se multiplicaron en el siglo XIX por la utilización del guano como fertilizante y luego por el fertilizante artificial y por la cosechadora y las máquinas agrícolas que redujeron los precios de los alimentos, sacando a millones de la pobreza. Y por fin, por los granos híbridos inventados por Norman Borlaug en los años 50. Jamás el avance tecnológico había permitido salvar tantas vidas. Paralelamente, las vacunas permitieron eliminar 10.000 enfermedades, la penicilina combatió las infecciones y las anestesias, los calmantes y las aspirinas lograron frenar el dolor sin matar a los enfermos. La tecnología avanzó a un ritmo inverosímil. Se inventaron el telégrafo, la radio, el teléfono, el fax y el celular. También el motor a vapor, el ferrocarril, el automóvil y el avión. Las velas, usadas solo por los ricos, dieron paso a la iluminación para todos, gracias a Thomas Edison. Henry Ford inventó la línea de montaje que permitió producir todo tipo de productos manufacturados con alta calidad y a precios cada vez más bajos para ser consumidos masivamente. Cada año aparecieron nuevos electrodomésticos, lavarropas, aspiradoras, licuadoras, heladeras, aire acondicionado e infinitos inventos más. Es cierto que las dos grandes guerras hicieron creer a muchos filósofos que el progreso era una ficción. Pero no fue así. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, solo el 5% de la humanidad vivían democracias liberales. Hoy lo hacen más del 50% y esto tiene una inmensa ventaja. Las democracias liberales no hacen la guerra entre ellas. El progreso que hemos visto en todos estos años no solo continuará en los próximos, sino que se irá acelerando cada vez más. Los inventos que primero tardaban miles de años en llegar, luego tardaron cientos de años. Hoy aparecen cada año por decenas y en poco tiempo los mediremos cada mes. Las computadoras hoy son un millón de veces más rápidas y capaces que las de hace 40 años. La inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, el descifrado del ADN y la reprogramación genética nos permiten especular que en poco tiempo podremos incluso detener el envejecimiento. Nuestra historia demuestra que la cooperación libre y voluntaria es la herramienta que despliega la creatividad, los inventos y el humanismo que permiten el progreso material y moral. Así, la historia de la civilización demuestra que no es otra cosa que la historia de la libertad y el progreso. Gracias. Gracias.